Amanecemos con la noticia de que Elementor ha sacado un servicio de hosting con Elementor preinstalado y... ¡Elementor se quiere separar de WordPress! Bueno, haya calma, haya calma, vamos a ver realmente qué es esto. También hablaremos en este vídeo acerca de qué ocurriría si realmente Elementor un día decide separarse de WordPress. Bueno, pues esta es la landing que han lanzado y ya vemos aquí, pues un precio mensual, $19.90. Aquí podemos comenzar una trial gratuita y aquí nos explica un poco. Pues totalmente alojado por Elementor, con WordPress preinstalado, no sé qué. Bueno, aquí las cosas que ya tiene Elementor, que ya conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si hacemos este Start Your Free Trial? Pues que nos lleva aquí. Nos lleva aquí para elegir nuestro proveedor, que puede ser Flywheel, puede ser Bluehost, aunque bueno, en la landing dicen que van a utilizar sus propios servidores de Elementor. Entonces esto no lo entiendo mucho. Igual durante esta versión de prueba lo hacen con Flywheel y Bluehost y luego otro día lo harán en sus servidores. Bueno, no lo sé. El caso es que si hacemos clic en uno de ellos, por ejemplo en Flywheel, pues nos lleva aquí, que básicamente es un servidor donde tenemos preinstalado Elementor y demás. ¿Y a qué me suena esto? Pues a cualquier otro sitio que hace esto también, como por ejemplo puede ser SiteGround, que tiene su propia landing page, ¿vale? Elementor más SiteGround. Y pues si hacemos clic, pues vamos a ver aquí una landing de SiteGround, pues enfocada en Elementor, también con Elementor preinstalado. Lo mismo, lo mismo. Esto lo hace mucha gente, lo hacen muchas empresas de servidores y demás. Así que bueno, que Elementor quiere lanzar su propio servicio con hosting y con Elementor preinstalado. Pues muy bien. No, pero es que esto solo es una pequeña parte de una estrategia final que van a tener, que es separarse y hacer una versión de Elementor standalone fuera de WordPress y no sé qué. Bueno, pues a ver, sinceramente, vamos a hablar claro. Elementor sin WordPress no es una puta mierda, no es nada. ¿Por qué? Pues porque lo que mola es toda la infraestructura que tenemos con WordPress. Ya lo sabéis muy bien en el canal. Todo el sistema de plantillas que tiene WordPress, el tema de los campos personalizados, incluso otros plugins, formularios, Gravity Force, Ninja Forms, traducciones con WPML, con TranslatePress, Advanced Custom Fields, Bookly, BookCommerce por supuesto, con las pasarelas de pago, con toda la historia y por supuesto, toda la serie de cosas que WordPress ya tiene en sus funciones. Porque al final, muchas veces, los plugins no dejan de ser, pues eso, unos meros editores visuales de funciones que ya podemos hacer con WordPress, porque WordPress ya viene preparado para ello realmente. Y esto mismo pasa con Elementor Pro. Elementor Pro no deja de ser una interfaz visual para hacer cosas que ya podíamos hacer antes con WordPress. Solo que en vez de andar ahí tecleando PHP, pues bueno, tenemos una interfaz visual para hacer todo mucho más rápido. ¿A qué voy con todo esto? A que si tú coges Elementor y le quitas WordPress y lo pones en una versión stand-alone, el público al que va dirigido eso es el mismo que ahora elegiría Wix por encima de WordPress. Es decir, nosotros no. Porque como os digo, funciones como tal no tiene. ¿Vale? Elementor Pro no tiene funciones como tal. O sea, te permite acceder a funciones de WordPress. Cuando cogemos un widget y hacemos que su valor se recoja dinámicamente de un campo de WordPress o un campo personalizado o lo que sea, estamos utilizando funciones de WordPress. Elementor no es más que la interfaz visual. Así que repito, si un día Elementor se separa de WordPress y hace su propia versión stand-alone, pues mira, pues mira que bien. ¿Vale? Como editor visual, pues habrá mucha gente que en vez de elegir Wix, pues elegirá Elementor Pro stand-alone. Pero no va a suponer ninguna competencia frente a los que usamos WordPress. ¿Vale? Porque no nos va a dar ninguna función. ¿Vosotros seríais capaces de hacer una página web medianamente decente sin ningún tipo de campo personalizado, sin WooCommerce, sin formularios avanzados, sin reservas, sin pasarelas de pago, sin una base de datos bien estructurada, sin un sistema de plantillas de WordPress? ¿Os gustaría un editor visual de Elementor que no tuviera todo eso? Pues hombre, para hacer una landing, pues igual sí. Pero no va a ser nuestra herramienta. Por eso creo que no es realmente una competencia. Bueno gente, pues aquí lo dejamos. Esta pequeña noticia de jueves, pues para los que hayáis visto esto de que Elementor ha sacado este servicio de hosting, pues para que tampoco os asustéis. Bueno, pues un servicio de hosting como hacen otros muchos, ¿vale? No es la primera vez que lo vemos. Y respecto a si un día Elementor va a hacer su propia versión standalone, independiente de WordPress, pues bueno, pues igual la hace. Pero desde luego no va a suponer para nosotros nada, ¿vale? Porque evidentemente Elementor sin WordPress para nosotros no tiene ningún sentido. Porque no tiene ninguna función. Es meramente una interfaz visual. Bueno gente, os dejo tranquilos. Me comentáis por ahí abajo a ver qué os parece toda esta movida. Y nada, pues esta es mi opinión. Nada más. Un saludito. Gracias a todos por estar ahí. Hasta luego.